Más información www.fescadorescosteros.com 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 Vamos a ver qué pasa, por ahora no hay saltar ninguna, pero bueno, vamos a aguantar, ahora están bajando, ahora en el rato lo meten un toque más a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pablo salió primero, dijo que pura burriqueta o roncadora chiquita. ¡Wow! ¡Vamos! Uno al agua. Las corvinas, el último que salió. A ver, Miltoski, Melgacho, Corvina. Me parece que aquellas son más grandes. A ver, ¿qué era el que sacó? ¿No? ¿Ah, yo? Pobre, che. Mejor que yo, yo saqué puro bagrecito y saqué para la fritanga y burriqueta. Lo bagrecito un montón de bolitas. Ni nada de esa porquería. Cadudo se puso a pescar pesca fina. Cadudo se puso a pescar pesquerrey y sacó unos cuantos. Todo pesquerrey. Todo pesquerrey. Pesca fina. Pesca fina. Pesca y caían ahí. Se enganchaban solos. Bien croto. Bien croto. Bueno, si alguno sabe qué es lo que está pasando en la costa. Están saliendo todos con la misma dentadura. No sé, que algo raro está pasando acá. Cambio climático, no sé qué bosta. El agua radiactiva, eh. El agua radiactiva, eh. O el coronavirus, eh. El crotavirus, eh. El crotavirus. No, no, eh. De nada. Que Schrute este sitio. Tocabe Studios. Lombardona. Si es algo bien. Uhhh. ¡Suscríbete!